Vamos a ver esta vivienda vacacional con toda la normativa. Está ella galiana, tiene un baño francés, que perfectamente podemos haber hecho una ducha aquí, sin ningún problema. Sofá cama, cocina totalmente montada. Fijaros que han hecho aquello de aluminio. Tiene una idea, que es lo siguiente, calefacción, pero no hace. Puedes poner una terraza ya preparada en división horizontal 3 metros, para si quisieras una terraza de este apartamento. Fijaros, se entrega con todo. Una remodelación de lujo, fantástico. Fijaros, una auténtica pasada.